Hoy voy a hablar con Marisa. Antes de la pandemia era encargada de un edificio y hoy vende barbijos. ¿Cómo andas Marisa? Hola Magali, ¿cómo estás? Muy bien. Contame, ¿cómo era tu vida antes de la pandemia? Bueno, yo el año pasado estuve buscando trabajo y por suerte se me dio la oportunidad de estar encargada para un edificio en el cual no estoy viviendo, un edificio en mi barrio, chiquito, normal. Pero con la situación del coronavirus se me perdió la oportunidad de poder trabajar ahí, dando la situación de que también pude haber estado efectiva eventualmente, porque me lo habían dicho los mismos dueños de la administración. Como vino la pandemia me habían dicho que pude haber estado quedando efectiva, pero por los mismos inquilinos, la mayoría son personas de riesgo, son adultos mayores, me dijeron que no vaya. Igual a mí también me pareció lo correcto por el tema de que teníamos que estar todos aislados. ¿Y te bajaron el sueldo o no estás ganando nada? Claro, me habían dicho de que no vaya y me dijeron, mirá, te vamos a tener que cobrar la mitad, vas a tener que estar cobrando la mitad. Y en su momento me pareció bien porque se supone que iban a ser 15 días. Dije, bueno, 15 días puedo sobrevivir, pero ahora se extendió mucho y tuve que buscarla de otra manera. Así que decidiste vender barbijos. ¿Y cómo haces los barbijos? O sea, ¿viste tutoriales en internet? ¿Cómo se te ocurrió? Claro, en realidad empezó porque como iba a ser obligatorio para todos, primero hice personalmente para mí, para mi mamá, empezamos las dos, porque lo necesitábamos para salir a la calle, para comprar, etc. Pero como vimos que podíamos sacar algún rendimiento de ahí, dijimos, bueno, ya está, hacemos, vimos fotos como hacía y no era muy difícil. Con mi mamá más o menos nos damos maña en este ámbito y así empezó. ¿Cómo se hacen como para que sea efectivo el barbijo? Porque no se puede hacer con cualquier cosa, digamos. Claro, primero vimos una imagen, la cual nos pareció fácil, la imprimimos y ahí empezamos a recortar. Teníamos tela en casa, es tela de algodón, no es la misma que la de las remeras comunes que usamos todos. Y las hacemos doble, cosa de que haya doble tela con elásticos y también a la medida, más o menos, un tamaño estándar porque, claro, no todos tenemos la misma cara. Claro. Y para todos, no sé, después le deben entrar. Eso sí, antes de embolsarlos, porque los embolsamos, les rociamos alcohol y mi tía, que los vende, ahí en el momento también nadie los toca, solamente los saca a ella, los muestra, y al momento de que lo compran, ellos mismos también los tienen que lavar para su propia seguridad. ¿Y dónde los vendés? ¿Por internet? ¿Cómo haces? No, 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 no. Mi tía tiene una tintorería que está ubicada entre dos avenidas. Le explicamos la situación y nos dijo que podíamos venderlo en la tintorería de ella. ¿Y adentro, afuera? ¿Cómo le avisan a la gente que en la tintorería se venden barbijos? Claro, en realidad empezó porque pusimos en vidriera un estante con un cartel diciendo barbijos y en pesos, y como los primeros días no tenía absolutamente nadie, por suerte no fue bien, más que nada porque al lado de la tintorería hay un banco. Y bueno, para entrar al banco les decían que no podían entrar sin barbijos. Nosotros teníamos el cartel de barbijos afuera y fue genial, por suerte. Genial. Entonces les fue bien gracias a eso. Y ahora que es obligatorio, ¿siguen vendiendo lo mismo, digamos? ¿Venden bien o paró la demanda? No, no, en ningún momento paró. Todos necesitan, siempre vienen pidiendo, piden de otros colores, no piden solamente los blancos o etcétera. O sea, hicimos varios diseños y piden de todos, han venido para sacar varios, vienen de a cuatro, de a cinco a sacar. Y para nosotras nos viene genial, es un ingreso extra. Entonces fue un emprendimiento exitoso, digamos, que salió bien, por suerte. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, ahora hay que esperar que vuelvas al trabajo. Claro, hay que esperar eso, que aparentemente tiene su tiempo, y por ahora tengo entendido que los mismos vecinos, me dijo la administración, de que ellos mismos se están encargando cada uno de limpiar su piso. Cada uno de hacer sus tareas. Autodidacto. Sin salir, claro. Bueno, Marisa, muchas gracias. Te deseo mucha suerte en este emprendimiento, que pronto puedas volver a trabajar, como todos. Y gracias por este tiempo. No, de nada. Un saludo. Chao, chao.